Estamos llegando al restaurante Orígenes, en donde nos vamos a encontrar con Hugo Beliz, que nos va a contar un poco de los sabores típicos de La Rioja. ¿Me acompaña? Hola, ¿cómo estás? Encantada, Hugo. Igualmente. Te estaba esperando. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Estás preparada para cocinar? Muy preparada y con muchas ganas. ¿Qué vamos a cocinar? Hoy te tengo un plato especial. Yo le llamo Niña Chay. ¿Por qué? ¿Qué significa? Niña Chay es una diosa, digamos, de La Chay, acá en La Rioja. Es muy significativo para nuestra provincia. Voy a hacer un platito con conejo. El conejo en La Rioja se produce en grandes cantidades. Hasta tenemos un frigorífico. Acá ya tengo uno deshuesado. Te evité toda la tarea de estar deshuesando. ¿Puedes decir que el conejo es el plato típico de La Rioja? Ahora sí. La cocina argentina está evolucionando. El conejo no es que nació en La Rioja, sino que viene de Europa. Pero en La Rioja se está produciendo mucho. Ya cuando un producto se genera por abundancia en un lugar, ya es un producto de origen y cada uno lo empieza a hacer. Arranquemos. Arranquemos. ¿Te vas a animar? Sí. Acá le estoy poniendo una bondiola. Tengamos en cuenta que la carne de conejo es una carne magra, que no tiene grasa. Lo que vos haces es ponerle la grasa que le falta. Lo que le falta de grasa se la incorporo. Quesito de cabra. Qué rico. Esto va a hacer que se funda adentro, lo ligue y mantenga bien ese cuerpo del conejito. Cuando vos cocinás, ¿te pones alguna música especial? De acá, de La Chaya, por ejemplo, con Sergio Galleguillo, por ejemplo, que es nuestro embajador acá. Así que son temas muy lindos para ir acompañando con La Chaya. Y un momento va a empezar a sonar. ¿Hiciste sushi? No. ¿No? Bueno, arranquemos los dos. Yo te miro y te copio. Vamos por esta parte. Impresionante. ¿Sí? Que esto vaya quedando adentro. Que no se nos escape. Lo que se nos vaya adentro de nuevo. Lo tenemos ahí. Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval. Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. ¿Sabes cómo está? Cinco minutos al horno. Después lo dejamos que se asienten bien los jugos. El conejo es una carne magra. Yo lo ayudé con un poquito de bondiola. El aluminio también va a hacer que ese vapor no se vaya, no se escape. Sí. Y mantenga esa carne que es, de por sí, es más seca, que mantenga húmeda. Perfecto. Así al horno. ¿Cómo seguimos entonces? Lo que vamos a hacer... Mientras está en el horno, tenemos que preparar con qué acompañarlo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es una salsa con vino torrente riojano y vamos a hacer un clásico api y zapallo. Aceite de oliva. Cebolla. ¿Cuánto? Un cuarto. Un cuarto. De esto también un cuarto de morrones. Yo lo que voy a hacer acá es la salsa. Ahí está. Fíjate que en la cocina del norte, la cebolla, el mozón... Siempre está. Siempre está. Ahora sí le agregás la mitad de eso. Mmm, qué al color. Esto era la salsa, esto era la guarnición. Así es como está, Maggie. ¿Todo? Todo adentro. Le vamos a agregar un poquito de perejil. A tu gusto. Ay, yo ya había agarrado un pedazo de... Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Tengo muzarella ahí, le vas a agregar la mitad. La muzarella te queda bien porque se hace esa forma de hilo, que se derrite toda. Que se derrite y te va a quedar bien rico. Romero. Oliva. Aceitunas negras. ¿Cómo usan oliva en todo, no es cierto? Para cocinar. Sí, acá nosotros usamos un montón. Yo lo que tengo acá es un caldito y lo ligás con un poquito de maicena que te quede bien espeso. Yo ya lo retiro. Este modelo, Maggie. Sí. Te lo voy a dejar que tome temperatura. Mira cómo va la muzarella. Mientras vos se va derritiendo, voy a buscar que tengo en el horno el conejito. Perfecto. ¿Ani más? ¿Corto? Corto. ¿Sabes que esta es la parte que más me gusta, no? Es como que vas armando un cuadro. Quedó re lindo. Y me muero por probarlo. Lo vamos a acompañar con un emblema de la provincia que es un torrentés. ¿Vamos a probar? Sí. Qué rico. Se siente la uva, la fruta enseguida. Se siente la uva, la fruta enseguida. Y lo ideal para este plato. Ahora quiero que lo pruebes. Dale. Espectacular. No, espectacular. En serio. Muy rico, muy, muy rico. Se siente salado, después se siente un poco dulce. Esa es la idea. No taparlo, sino al complementarlo. Muy rico. Y me voy con el plato típico de la Rioja de hoy. Claro que lo cocines. Sí, sí, lo voy a intentar, pero no me va a salir así. Muchas gracias por visitar la provincia y, bueno, y obviamente visitar Orígenes. Un orgullo que estés acá. Gracias a vos por invitarnos. Gracias. Seguimos con más Clavia Argentina.